Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy acaba de llegar lo que sería el nuevo evento web de compras, el cual van a poder visualizar que nos dice que va a estar disponible hasta el día 25 de marzo, no sé ustedes qué opinan acerca de este evento, cabe mencionar que para las personas que aún no tengan conocimiento de cómo es que estaría funcionando este evento, pues nos estarían dando un descuento al azar, que de hecho por aquí van a poder visualizar que a mí me tocó lo que sería un 90% de descuento, un 68% de descuento, descuento y un 44% de descuento, que en lo personal yo les recomendaría que traten de seleccionar el mayor descuento, de igual manera cabe mencionar que si seleccionamos lo que sería el 90% de descuento, nos dice que tendríamos que gastar un total de 165 diamantes, para poder aprovechar lo que sería este 90% de descuento. Ahora si tú no quieres gastar 165 diamantes, pues podrías estar seleccionando lo que sería el 68% de descuento, el cual nos dice que para poder aprovechar este 68% de descuento, simplemente tendrías que gastar 116 diamantes y lo que sería el 44%, simplemente tendrías que gastar un total de 63 diamantes, sin embargo como ya les acabo de mencionar, traten de seleccionar el mayor descuento, le vamos a dar en confirmar rápidamente por aquí, y por aquí podemos visualizar lo que sería la bolsa de premios oficial para nuestra región, que tenemos lo que sería este skin masculina, esta otra skin que de hecho ya habían llegado para nuestra región, sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería la bolsa de premios oficial para nuestra región, háganme saber en los comentarios si a ustedes les gustó lo que sería esta bolsa de premios, que la verdad pues no nos trae muchos objetos, sin embargo yo en lo personal como hasta el momento no he obtenido este skin masculina, vamos a seleccionar este skin masculina y también vamos a seleccionar, ah por cierto cabe mencionar que por aquí nos muestran cuantos diamantes vamos seleccionando, que como pueden visualizar me marca 149 diamantes, ya que solo he seleccionado un objeto, sin embargo hasta el momento no se activa lo que sería el botón de compra, ya que como ya les acabo de mencionar, nos mencionan que tendríamos que gastar un total de 165 diamantes para que se esté activando lo que sería el botón de compra, así que en este caso vamos a seleccionar este skin de pared glue que hasta el momento pues no lo he podido obtener, así que ya tenemos dos objetos totalmente seleccionados y nos muestra que tenemos que gastar un total de 198 diamantes y ya nos activaron lo que sería el botón de compra, de igual manera cabe mencionar que podrías estar seleccionando otro objeto, sin embargo en mi caso personal pues ya no voy a seleccionar otro objeto, de hecho solo voy a seleccionar esos dos objetos, le vamos a dar en comprar, le vamos a dar en confirmar y como pueden visualizar ya acabamos de comprar lo que serían estos dos objetos por un precio de 198 diamantes, y bueno pues amigos prácticamente de esta manera estaría funcionando este evento, así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like. ¡Suscríbete!